Así es, Esteban, lamentablemente, como vos lo escuchabas, ¿no? El dolor del padre, de la madre, de Gustavo, de Laura. Y aquí estamos con Gustavo volviendo a vivir de una forma u otra lo que sucedió hace 22 años, aquel primer juicio, luego en el 2018 el segundo juicio, ahora este tercero, finalmente Ricardo Panadero con prisión perpetua. Sí, vivimos todos los días, nunca pensamos. Bueno, esto es una deuda que tenía la justicia con Nati. Esperemos que se investigue el quinto ADN. Agradecemos la lucha de toda la gente que nos estuvo acompañando durante todos estos años, estos 22 años. A Parvolo, a Bianchi, a la fiscal Caro, que defendieron nuestras hijas y se demostró una vez más que la justicia no es un símbolo, sino son hombres que interpretan las cosas de una manera u otra. Porque estamos hablando de las mismas pruebas de hace 22 años, fueron las mismas que hoy condenaron a Panadero. O sea que Panadero tendría que haber estado preso hace 22 años. Ahora se está buscando a un quinto responsable, a otro policía, ya que hay cinco ADN. Se encontraron cinco ADN en el resto de Natalia, eso nunca se investigó. Hicimos una apelación a la Suprema Corte Provincial y la Suprema Corte Provincial ordenó que se haga una investigación sobre esos ADN, causa que tiene la doctora Caro. O sea que esto va a seguir... Gustavo, le vamos a colocar un reto. Bueno, ahí, colocate el retorno, Gustavo. Ahí, ahora sí, te estoy escuchando Esteban, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bien, los que hemos seguido tu lucha tantos años con una justicia escandalosa. Vos sos muy generoso. La justicia que tenemos es un escándalo. Y me pregunto, ¿qué hay que hacer con los jueces que dijeron que el ex sargento panadero era inocente? ¿Qué hay que hacer con esos jueces? ¿Qué dirías vos? ¿Qué le pedirías a la justicia que hagan con esos jueces, Gustavo? Sí, por lógica tendrían que ir a un sur y tendrían que salir de la justicia. Tal cual. Sí, pero eso lamentablemente no va a ocurrir, ¿no? Y te consulto lo siguiente. En estos 22 años, tu lucha, la lucha de Laura, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió? ¿Te prestaban atención? ¿Los dejaban de lado? ¿Les decían que estaban locos porque seguían insistiendo con este tema? ¿Cómo fueron esos 22 años, Gustavo? Y esos 22 años fueron distintos. Miramar, de acoso, de tirarnos de amenazas, de coches encima, de quemar un santuario que armaron de Natalia. Y el pueblo de Miramar en su gran mayoría apoyando y esperando. Y seguramente que ahora lleguemos estarán esperando como esperaron en el 2001 la sentencia. Sí, sí. Y claro, como decía Laura, Natalia para ustedes está viva, está viva en el corazón de ustedes, pero qué dolor, ¿no? Son dolores que cuestan muchísimo, son prácticamente imposibles de superar. Y por eso te vemos, veíamos hoy tu cara en el momento de la sentencia. Por un lado satisfacción, pero por el otro lado, ¿cuántas preguntas que no se han respondido, Gustavo? Sí, por suerte, Natalia quedó viva en la lucha de las mujeres, en la lucha de las violencias institucionales, bandera de nuestra Argentina. Y no es nuestra, sino es del pueblo argentino, inclusive del mundo, ¿no? Esta barbarie que nunca más se pueda ocurrir raptar a una jovencita para atormentarla y disfrutar con su muerte. Dios mío. Bueno, Gustavo, un abrazo grande para vos, mandale un abrazo a Laura, a tu mujer, y como vos decís, ojalá que no tengamos que hablar nuevamente de un asesinato de esta naturaleza y el encubrimiento de la policía y también de parte de la justicia. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias, gracias por atendernos.